Conforme a la solicitud del Ministerio Público de San Antonio, se solicitó que el personal de la Brigada de Homicidios y de la Policía de Investigaciones concurriera a la intersección de estas calles, lugar donde en horas de la mañana se habría producido una discusión entre unos particulares y habría resultado uno de ellos lesionados con arma de fuego. ¿Esta persona afueraía en qué parte y se habría fallecido? Al momento el procedimiento está en desarrollo, estamos a la espera de que llegue el personal del Laboratorio de Criminalística de Valparaíso a fin de realizar las pericias de rigor y establecer y hacer un examen para determinar el tipo de lesiones y el número de lesiones que presenta el cuerpo. ¿Qué estaría identificado? ¿Qué percutó el disparo? Al momento es en materia de investigación, se están desarrollando diversas diligencias a fin de establecer la identidad de él o los autores de este hecho. ¿Acá hay una cámara de seguridad? ¿Está en buenas condiciones esa cámara? ¿Se puede captar algo a través de ella? Son otras pericias que se están realizando, se está coordinando con la municipalidad a fin de tener los registros, por lo menos los antecedentes que manejamos por el momento estarían en buenas condiciones. ¿Qué ha sucedido este hecho? Esto habría ocurrido en horas de la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!